De manera reservada y sorpresiva, la Presidenta de la República llegó hasta la Araucanía adelantando una visita que habría estado agendada para el mes de enero. Antes de las 10 de la mañana ingresó al edificio de la Intendencia Regional en donde sostuvo una reunión con ocho personas, algunos de ellos representantes de agrupaciones víctimas de violencia y atentados. Allí escuchó sus testimonios sin entregar medidas concretas, pero sí estableciendo una mesa de trabajo. Hemos tomado un compromiso, por un lado, y que ha sido sugerencia de Monseñor Vargas, el establecer una mesa de trabajo de la región que pueda ser de amplia participación. Sin embargo, la visita de la mandataria no dejó conformes a todos. Agrupaciones de víctimas y gremios, como la Multigremial de la Araucanía y la Confederación Nacional del Transporte de Carga, no fueron invitados a la reunión. Sumado a ello, se cuestiona la forma de su visita, la cual no fue anunciada. Se supone que esta reunión era la presidenta para juntarse con víctimas, en la cual yo soy una víctima más, ¿cierto? Pero no fui invitada. Nunca estuvo pensado que hubiera una reunión con todas las víctimas. Es imposible. Tendría uno que estar probablemente muchos días escuchando sus testimonios. Vamos a tener una reunión en Santiago con otras entidades gremiales, algunas de las cuales, gente que está aquí en la reunión, son parte de ellas. Un gran dispositivo de seguridad fue desplegado por su llegada a las afueras del edificio regional. Hasta allí llegaron dirigentes mapuche, quienes también cuestionaron su visita sorpresiva y que en su agenda no contemplara reunirse con comunidades indígenas. Me parece muy mal, porque nosotros recién, yo cuando llegué en Temuco supe que ella venía. Tenía que avisar anticipadamente con alguna comunidad. Mal me parece, mal me parece, porque ella anda como escondía. Porque nosotros, ¿qué le vamos a hacer si somos comunidades mapuche, gente civilizada que estamos planteando nuestras demandas territoriales? Desde el 2008 a la fecha se han investigado al menos 1.800 causas vinculadas a violencia rural en la Araucanía. Existen actualmente 228 medidas de protección destinadas a víctimas, entre ellas seis fiscales, que fueron amenazados en el marco del conflicto. Se han destruido en ataques incendiarios al menos 145 camiones, 300 maquinarias agrícolas, 150 casas. Y aun cuando se esperaba, a partir de estas cifras, que en su visita a la mandataria lograra entregar medidas para frenar la violencia y reparar a las víctimas, la ansiada propuesta no llegó. Hemos estado en diagnósticos, en semánticas, en la administración, en el fondo, de un conflicto durante tanto tiempo que ya a este nivel y después de que la primera mandataria no había venido ya dos años desde que fue reelecta, ¿verdad? Al menos haber tenido nosotros la posibilidad de soluciones concretas, nos hubiese parecido muy aceptable. La presidenta tras la reunión se trasladó hasta la comuna de Lautaro para visitar las nuevas instalaciones del hospital y posteriormente a Cholchol, en donde se reunió con agricultores mapuche que mantienen dificultades con el suministro de agua. Así finalizó su visita, criticada por distintos sectores, entre quienes cuentan parlamentarios y alcaldes de la Asociación de Municipalidades Mapuche, quienes lamentaron la visita que tildaron de secreta y realizada entre Gallos y Medianoche.